Música Estamos en vivo directamente de la carretera número 2 en Payamón, la estación de la familia Alfa Omega 88.5, la iglesia El Caballero de la Cruz, el ministerio de Yael, Alex y Milagro Man, se han unido en este certificado de oración para bendecir al pueblo de Bayamón y al pueblo de Puerto Rico a través de la onda radial. Estamos aquí en vivo, diciéndole a la gente que Jesucristo es la alternativa perfecta. Dios te bendiga. El Caballero de la Cruz 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 Así es que Dios va a hacer con tu vida, sube, pozo, sube, brota, agua, a Él cantársela, porque Él merece la gloria y la honra. El Caballero de la Cruz 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 El Caballero de la Cruz